Vamos, 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 fuerza, 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 vamos, vamos, duro, 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 vamos, vamos, yo vamos y lo ve que bien, nosotros también lo vamos, muy bien, siga, siga, vamos, 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 para arriba es que vamos, con esta fuerza, fuerza, con el saludo para el colectivo del museo, vamos, 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 campeones, vamos, campeonas, campeonas, campeones, campeones, vamos, 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 en medio de la lluvia hacia la loma, hacia la montaña mágica de Siloé, vamos, 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 Siloé, vamos, 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 muy bien, muy bien vamos, vamos, para Loma para Montaña Mágica de Siloé duro, duro, duro las 5 vamos, vamos, bienvenidos 5.0 Tres Patones Siloé que patrocinan la Fundación SIDO programas Siloé Sible Tres Patones Siloé Richie, Steven, todo el colectivo que les está ayudando, vamos, vamos, vamos vamos, vamos seguimos pues en la Tres Patones vamos, vamos, vamos con energía, vamos en medio de la lluvia están unos berracos y berracas vamos a la Montaña Mágica de Siloé vamos, 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 vamos